Música Una hinchada que respalda, una hinchada inmejorable y toda esa unión hace que lleve al equipo donde está vos fijate que es el equipo que más ganó, el que menos perdió tenemos al goleador del campeonato, primero en el promedio tenemos 71 puntos y todas esas cosas entonces hoy venimos a una cancha a jugar una batalla infernal y terminamos dando 4 a 1, no es fácil terminamos dando vueltas y con jugadores quizás que nadie conocía pero con mucho carácter y con mucho hambre de gloria Una pena que haya terminado así, ¿no? Sí, pero bueno, era previsible que podía suceder porque la gente es impacienta y bueno, creo que lo más conveniente de esta suspensión porque podía pasar cualquier cosa, ya estaba todo definido no había que seguirlo y creo que estuvo muy bien el árbitro la gente de policía, ¿no? ¿En qué momento pensaron que el campeonato ya estaba? que el ascenso estaba en el bolsillo No, sabíamos que podíamos ganarlo sin ninguna duda cuando le ganamos a la calle en Comodoro Rivadavia para mí fue el partido clave ¿Cuál fue el punto de inflexión donde dijeron, bueno, ya tenemos el campeonato? No, 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 nosotros hasta que no terminó este partido sabíamos que iba a ser muy duro un campeonato muy parejo donde más de 10 equipos se preparan siempre para ascender y bueno, fue una linda experiencia compartí con este grupo un ascenso a primera división Atlético en 106 años, nunca lo había logrado y ya te digo, compartí con estos chicos fundamentalmente los nacidos en el club los tucumanos que han estado varios años en el Argentino A que se den el gusto de jugar en primera es una alegría enorme ¿Qué representa este ascenso para un jugador tan experimentado como vos? Es importantísimo, importantísimo creo que este grupo se lo merecía se lo merecía mucho por la humildad que tuvo este grupo durante todo este grupo que trabajó con humildad y bueno, creo que fuimos justos campeones ¿Cuál fue la clave futbolística? No, futbolísticamente creo que este equipo jugó en todas las canchas igual, igual nunca se fue a meter en ninguna cancha y bueno, creo que hoy quedó demostrado que perdiendo un acero fue a buscar el partido y lo consiguió ¿Son merecidos los festejos? Sí, se merecen todos estos festejos y mucho más Obviamente uno entiende la situación de la gente de talleres hubiera sido lindo de otra manera pero bueno entendemos a la gente de estos futbol tratamos de no ocasionar problemas supimos entender la situación y festejamos nosotros solos, tranquilos adentro